y ok estoy programando una equino 2017 este carro necesitamos leer el código de seguridad primero es una equinox 2017 como repito es llave perdida el código es 8875 le doy ok después voy a inmovilizador chevrolet usa equinox perdón y me voy a programar sin smart no tiene el mar por kilos voy a borrar esto le voy a poner 8875 para que me dé el acceso y va a configurar alrededor de unos 10 minutos tengo que esperarme y para que esto se configure ok bueno esto lleva perdida lo voy a programar una y otra dos llaves listo ok ya me dijo que pasaron 10 minutos me dio el procedimiento abrir cerrar como el de agencia como el equipo de agencia y me dice que mete la llave y gire en all aquí vemos que el testigo sigue prendido pero voy a ver aquí puede seguir el procedimiento que me indica dice que la promoción es completa el testigo ya se borró y listo esto creo que ya ya está voy a sacarlo ok ya probamos remotos y el carro ya prendió ok listo entonces el equipo este está funcionando hasta 2017 correctamente leyendo pin e ingresando en todos llaves perdidas alegracias Gracias.